Bien, entramos en la recta final del Braserillo en este martes. Algo más de las encuestas. Yo quería hablar del TTIP que propusiste tú, Fernando. Sí, bueno, si quieres hablamos de... Yo quería comentar una cosa al respecto de... Ah, es verdad que te había dejado a medias. Sí, 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 además era una cuestión... También a medias. Era una cuestión breve al respecto de lo que ha... de la iniciativa de Podemos, que sabemos que es un partido que le gustan mucho, como García Page, mucho los anuncios y las pancartas y demás, eso de que Castilla-La Mancha sea un territorio libre de gastos electorales. A mí me gustaría que vigilaran más a García Page, porque García Page está utilizando medios institucionales para hacer campaña electoral. Hemos visto cómo todos los jubilados de Castilla-La Mancha han recibido una cartita durante estos últimos días al respecto de unas modificaciones en el copago. Unas modificaciones normativas, unas modificaciones a la hora de tramitar el copago asistencial, el copago sanitario que se gestiona en las farmacias, que por cierto provocó un caos bastante importante el pasado miércoles, perdón, ayer lunes, en todas las farmacias de Castilla-La Mancha. A ver si lo que va a pretender Podemos es que ningún partido, concretamente Partido Popular y algún otro partido más, que no está en el gobierno o no apoya al gobierno, no haga campaña, y nosotros iremos siempre que nos invitan acudimos, y Podemos y Partido Socialista, que están en el gobierno, van a hacer campaña con lo que es de todos, con el dinero que es de todos, como con esas cartitas, o utilizando la radiotelevisión Castilla-La Mancha. Eso no, ¿eh? Eso no. Bueno, yo eso se lo puedes decir al gobierno, que nosotros no estamos en el gobierno, nosotros somos oposición, como sabe todo el mundo a estas alturas, y lo que hemos hecho es apoyar o hacer un acuerdo de investidura. Entonces, además creo que tú precisamente que estás como diputado en las Cortes, creo que conoces precisamente que nosotros hacemos una buena oposición, y que, sí, no te rías, Carlos, que tú lo sabes, y como he dicho antes, incluso fíjate si hacemos buena oposición, que hasta en algunas enmiendas y en algunas propuestas nos apoyáis. Pero bueno, que al margen de eso, yo insisto, o sea... No es cíproco eso, por cierto. Bueno, igual es porque algunas de vuestras propuestas no son de sentido común y no son razonables, pero bueno. No, porque me parecieron. Vamos a lo que estábamos hablando, que es la campaña. Yo insisto, nosotros no estamos marcando nada, simplemente es una propuesta muy clara. Estamos emplazando al próximo día 9 a sentarnos para debatir, para debatir y para poder llegar a un acuerdo, que es lo que estamos diciendo, ¿no? La gente quiere que lleguemos a acuerdos, bueno, pues en esto también. Y nuestra propuesta es esa, es debatirla y poder ver si con todas las fuerzas políticas podemos llegar a un acuerdo para que no haya gastos electorales en Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, no nos adelantemos porque todavía no ha sucedido, vuelvo a decir. Eso os emplazamos y la idea es poder llegar a hacer una campaña ilusionante y diferente, ni más ni menos. Bueno, efectivamente, lo que he dicho en mi primera intervención ha sido lo del gasto electoral, que nos parece una pasada, el volver a gastarse 300 millones de euros en propagandas y en historias, que ya las conocemos, en meterte 50.000 sobres en el que no sirven para nada, porque luego al final vas a ir a la urna y vas a meterte en la cabina, en la inmensa mayoría vas a meter tu voto, pero todos los partidos empiezan a meterte propagandas en los buzones, te los llenan, a los carteros me los vuelven locos, etc. Todo eso hay que intentar reducirlo, porque si seguimos como estamos viendo en esta mesa, estamos abocados a unas terceras elecciones, unas cuartas y unas quintas. Mientras estemos estigmatizando a líderes políticos y estemos haciendo las historias que estamos haciendo, y como dicen en los pueblos, las comparanzas, no vamos a ir a ningún lado. Lo que hay que dejarse de tanta comparanza es menos gastitos, y esos gastos hacerlos sociales, tanto que se les llena la esa que si tú más gastaste tú no le has dado la ayuda, ni ahora sí le doy, ¿no? Dejaros de historias, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, como se saben hacer en este país, que hemos sabido salir de muy gordas, y ahora están demostrando que se van a tener que ir a casa, porque no saben, no saben salir, y las sillitas que tienen estos señores, que no son gratis, que no son gratis, son bastante caras, son unas sillas caras, caras, porque llevan consigo además de sillas, sillones, coches, cochones y colchones, y amigos y amigas, y otras vicisitudes, porque se dejen de historias, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dialogar, y vamos a sacar a España con un gobierno fuerte y potente, para podernos levantar contra Obama, y contra el PIB, y contra el otro, que seamos de pleno derecho, que nos invitan al G20. Ahora, siéntate aquí a mi lado. La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. ¿Aseguimos? ¿Tiene la palabra por alusiones 15 segundos? Sí, pero vale. No que me va a atacar, pero 15. 15 segundos, muy rápidos. No, era en relación a lo que comentaba Carlos, de la carta que se ha enviado a los pensionistas, que estaban pagando por encima de los 8 euros, que es lo que marca el decreto 16-2012, que aprobó el Partido Popular, y lo que se ha tomado es una medida de gobierno para que no paguen más allá de los 8 euros, que es lo que hay ahora mismo en vigor del actual copago, que por cierto podría estar completamente derogado ya. Pero hay gente que ha pagado por encima de esos 8 euros, algunos recibían ese sobrecoste que pagaban, algunos no han llegado ni a recibirlo, y la medida que ha tomado el gobierno ha sido el tope es este y no van a pagar nada más. Claro que a las farmacias les supone una adaptación, pero no ha sido ni más costosa ni más problemática que la implantación del copago hasta 8 euros. Yo creo que estaría bien que hablaras de la campaña y de los gastos electorales. Fernando, ¿qué te preocupa? Curioso. La agregatura. ¿Qué te preocupa del TTIX? ¿Qué te preocupa de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que hasta ahora era secreta y ya empezó a salir a los medios de comunicación, y que parece ser que no le gusta a nadie? Sí, pues, bueno, a nosotros no nos gusta desde el principio, desde el 2011, que empezaron las negociaciones. Bueno, en primer lugar, pues eso, lo primero es que son unas negociaciones secretas. Tan secretas son que la diputada, la eurodiputada Marina Albiol, que estuvo en Toledo hace unos meses, pues tuvo la posibilidad de acceder a la sala donde están los documentos del TTIP, y resulta que una diputada elegida por todos los ciudadanos europeos no tiene posibilidad ni de, bueno, de copiar los documentos, eso ya es un impensable, ni de llevarse siquiera un bolígrafo para tomar notas. O sea, porque, y además, tiene que firmar una cláusula de confidencialidad diciendo que no va a revelar en ningún caso lo que está allí en esos documentos. Eso es lo primero que nos preocupa, que realmente esto se está negociando desde hace cinco años de una forma secreta. ¿Pero estáis a favor de que exista un libre mercado, un comercio abierto entre Estados Unidos y Europa? Ahora mismo... ¿O solo en las formas que se está haciendo? No, no. Ahora mismo ya existe un libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Hay aranceles. Bueno, pero la cantidad que se paga por aranceles son unas cantidades muy bajas. Depende. Dos, un tres por ciento, muy pequeñas. Depende. Si hablamos del tabaco, por ejemplo... Este acuerdo resulta que es un acuerdo que puede poner en peligro las denominaciones de origen. Entonces, para una región como la nuestra, Castilla-La Mancha, pondría en peligro, por ejemplo, las navajas de Albacete, los ajos de las pedroñeras, el azafrán de La Mancha, el cordero manchego, el queso... En fin, hoy salía en la prensa que este acuerdo puede poner en riesgo denominaciones de origen y nombres como el Champán, el Oporto o el Jerez, en el caso de los vinos. Traslada el modelo de relaciones laborales que hay en Estados Unidos a Europa y eso supone un peligro. Encima, si eso supone, con la poca potencia, la poca defensa que tienen los sindicatos europeos en este momento, puede también en riesgo, efectivamente, la calidad alimentaria, porque en Estados Unidos el modelo es distinto completamente del que funciona en Europa. En Europa, la empresa que quiere poner un producto nuevo tiene que demostrar que no es nocivo para la salud. Y, sin embargo, en Estados Unidos la situación es completamente la contraria. Es el consumidor que tiene que demandar a la empresa que pone un producto nuevo. Bueno, hoy, otros días recomendamos libros, hoy voy a recomendar películas, dos películas. Una, para todo esto que hemos estado hablando de las elecciones, de las nuevas elecciones, pues una película del año 82, de los ozores, que vienen los socialistas. Es una película que viene muy bien para una situación electoral como esta, en la que hay una posibilidad de que gente que no ha estado nunca en el gobierno de España pueda entrar en el gobierno. Esa es una. Y luego otra, un poco más seria, un documental de Estados Unidos, del Canal Plus, que se emitió hace unos cuatro o cinco años, que ganó el Oscar al Mejor Documental, o sea, que es muy serio y está muy bien hecho, que se llama en español Alimentos S.A., en inglés Food, F.O.D. y N.C. De fácil acceso en YouTube, 45 minutos, y donde explica muy bien cuál es el modelo alimentario de Estados Unidos. Es un poco asqueroso ver las granjas de vacas con cientos de miles de bancas hacinadas y es un poco asqueroso ver cómo funcionan los pollos, el pollo clorado, en fin, todo eso. Pero lo que es evidente es que, y eso sí, alguna voz de alerta ha surgido en cuanto a que Europa tiene que dar bastante más, según las últimas pretensiones de este acuerdo, que Estados Unidos, y que ya incluso en Francia, hoy, han surgido voces diciendo que así no se puede llegar a un acuerdo. Porque una cosa es que nosotros cedamos mucho, 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 y los norteamericanos cedan poco. Que eso no pone en duda el valor genérico de ese acuerdo si pudiera llegarse. Es decir, que si llegara a hacerse un acuerdo bien hecho, sería positivo para todos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el 60% del Producto Interior Bruto Mundial se mueve entre Estados Unidos y Europa. Sí, sí, pero... Muy breve, muy breve, ¿no? Además, esto también... Que los demás tienen que hablar, Fernando. Sí, sí, y tiene... Hasta antes, si no, no es para esto. Sí, sí. Bueno, es decir que realmente el TTIP es la guinda del pastel de la crisis. La crisis fue una crisis financiera. Algunos pensamos que no era una crisis, que en realidad fue una estafa de las grandes riquezas del mundo. Bueno, no solo las grandes. Sí, bueno, pero sobre todo las grandes. Ese 1% que controla más del 50% de la riqueza total del mundo, ¿no? Yo creo que hay matices ahí. Bueno, bueno, el tema del PIB, que efectivamente lo están llevando años secretos y demás, yo creo que viene dado por cómo se está moviendo la economía a nivel mundial. Aquí tenemos a alguien que vive en Asia, que son los chinitos, que es una economía muy potente, que se está introduciendo en el mundo de una forma bárbara y hay que ponerle algún freno. Una forma de frenar un poco, pues es, yo creo, que la unión, hacer una unión del mercado europeo con Estados Unidos. Yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros. De todas formas, efectivamente, si Estados Unidos va a venir con sus potenciales y va a traer sus formas de trabajo, resultar, pues vamos a perder, porque aquí en Europa prima calidad, prima el poder tener un trabajo bien cualificado, tal, prima una serie de cosas que en Estados Unidos todos sabemos que no. Pero, por otro lado, ya digo que puede ser interesante como defensa a ataques que podemos recibir de otras economías, como puede ser la China o puedan ser los países árabes, que todos sabemos el peligrazo que están teniendo el Estado Islámico, que no dejan de manejar el petróleo y que encima están apoyados por muchos países como Arabia Saudita, etc. Creo. Es mi opinión. Sí, con respecto al TTIP, indicar que el problema es que el objetivo que se persigue es loable, el problema es que hay grupos de poder muy importantes en estos momentos que ya se están encargando de dinamitarlo, cuando todavía no ha comenzado a funcionar. Es cierto que hay cierto secretismo que nadie entiende, porque tiene que existir ese secretismo, pero el objetivo que persigue es loable. Y, en definitiva, y para lo que a nosotros nos interesa, es que si tú hablabas de que pueden estar en riesgo las denominaciones de origen, yo te hablo de que esto sería para los productores, por ejemplo, vitivinícolas, muy beneficioso a la hora de introducir sus productos, nuestros productos, en el mercado también norteamericano. Porque esos aranceles que tú dices que son pequeños son muy importantes para las empresas castellarmanchegas y agroalimentarias castellarmanchegas. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de liberalizar el mercado, eliminar tramas burocráticas entre Europa y Estados Unidos es positivo. Es positivo, porque es incierto que tengamos un mercado de libre comercio con Estados Unidos. Dentro de la Unión Europea sí lo hay, efectivamente, pero con Estados Unidos en estos momentos no lo tenemos. Por lo tanto, creo que teorías de la conspiración derivadas del Club Bilderberg y cuestiones de este tipo, yo hasta hace unos años era bastante apasionado, ese tipo de cosas, de leerlas y tal. Pero hemos visto que realmente tiene un poco de verdad. Tenemos un ejemplo muy claro, como hace 80 años, en La Coruña nació una persona y empezó a trabajar desde muy pequeñito en talleres de costura y ha llegado a ser el segundo tipo más rico de todo el mundo, exclusivamente a base de trabajar. Hay gente que esto lo critica, otros creo que deberíamos ponerlo en valor. Incluso algunos criticaron que sus trabajadores celebraran su 80 cumpleaños. Por lo tanto, creo que gran parte de las críticas que está sufriendo el TTIP en estos momentos, como digo, en su momento incipiente, provienen más de teorías de la conspiración, derivada también, unas veces más fundada, otras veces menos fundada, de cuestiones como este tipo de secretismos que absolutamente nadie entiende y nosotros tampoco entendemos. Sí, nosotros, la verdad es que de lo poco que se va sabiendo, porque coincido en lo que han dicho tanto Fernando como Carlos, lo poco que se va sabiendo, porque se va llevando todo con un absoluto secreto, es a través de lo que nos hacen llegar algunos eurodiputados, algunas cosas que se filtran y la verdad es que lo que se va sabiendo nos gusta poco. Vamos sabiendo algunos trazos y dentro de ese gran paraguas del libre comercio, pues es que la gran liberalización de todo, pues conduce a que se tambaleen algunas garantías de la calidad de los productos que consumimos. Se puede ver tambaleándose completamente todo el sistema de comercio justo, pero además es que se va a tambalear también la defensa de los consumidores, tal y como la concebimos desde Europa. Yo creo que nosotros tenemos un sistema muy garantista y muy especialmente en la industria agroalimentaria y eso, lógicamente, también se va a ver forzado por la imposición, por lo que parece que va a ser la imposición del modelo americano de comercio. Por eso, lo que realmente nos preocupa es la pérdida de garantías, la pérdida de garantías y la pérdida de calidad. Por supuesto que nos preocupan, como es lógico, esa pérdida del concepto de denominaciones de origen, que en el caso de nuestra comunidad autónoma es tan importante, pero sobre todo porque el modelo de relación entre el consumidor y la defensa de sus derechos desaparecería completamente. Todo esto bajo un gran paraguas, que es la garantía del libre comercio, que pueda haber movimiento y flujo de mercancías con esa apariencia de menos legislación, menos control, menos control, menos impuestos, menos papeleo, pero eso lleva también una serie de consecuencias que en principio, tal y como lo estamos percibiendo ahora, creo que sería para pensárselo. Y como bien decíais antes, si quien va a hacer las grandes cesiones es Europa hacia el modelo americano, pensémoslo bien, no siendo que el modelo americano no sea tan bueno como creemos y que ponga, por lo menos, en movimiento las grandes bases del comercio europeo, que yo creo que en ese sentido hemos tenido grandes avances y sobre todo con muchas garantías hacia los consumidores. Yo creo que sí, que en ese sentido el ejemplo de Europa ahora mismo sería más bien acopiar por los norteamericanos y no a la inversa, no retroceder. Es que en la industria agroalimentaria nosotros tenemos mucho que enseñar al sistema americano, muchísimo más. Y de hecho nuestro modelo europeo es lo que se está aplicando en los países de Centroamérica y de Sudamérica que empiezan a tener un modelo de comercio más razonable y más europeo, pero evidentemente el modelo americano no vale para todo, no es bueno para todo. A ver, yo creo que al margen de eso que es importante y ahora vamos a escuchar a María, yo creo que hay problemas más transversales, es decir, no solo ya el problema de la calidad sanitaria sino también el problema de que se permita invertir a lo americano perdiendo algunos sentidos propios europeos como es el bienestar y como es la sanidad y como es la educación y como es todo lo demás. A ver, señores, decirlo a ver. Claro, es que yo creo que ningún europeo quiere volverse capitalista puro y duro. Lo que pasa es que pesan mucho los grandes lobbies americanos que presionan en que todo sea libre para ellos y que yo no estoy sometido a ningún control. Entonces si nuestra cesión va a ser esa, ojo. Porque bueno, no hablan explícitamente en los acuerdos previos que hay, no se habla ni de sanidad, no se habla de eso. Pero si se habla de telecomunicaciones, si se habla de otra serie de cosas que son un principio. Sí, de la gran industria. Un principio de privatización y de convertir todo eso. Y todo libre mercado. Bueno, ya estoy a empezar a decir, ojo. Es que cuando se utiliza para todo que el concepto de autorregulación es lo que resuelve todo, yo desde luego me echo a temblar. María. Bueno, lo primero de todo, que yo no sé hasta qué punto la gente tiene claro si sabe de qué estamos hablando cuando hablamos del TTIP, ¿no? Estas siglas. Sí, porque sería el acuerdo, el comercio, Estados Unidos, no dicen más. Claro, ¿no? Y que a veces se utiliza, es lo de siempre, ¿no? Que a veces se utilizan términos que seguramente puedan resultar difíciles para la ciudadanía o para quien no se esté manejando con este tipo de documentos. Y efectivamente, bueno, pues ya lo han explicado más o menos los compañeros. Pero es un documento, o posiblemente la gente no sepa bien de qué estamos hablando, porque no se ha hecho pedagogía, y evidentemente no se ha hecho pedagogía porque no ha interesado. Ya lo han dicho los compañeros, ¿no? Que se está llevando con un secretismo y una opacidad brutal. Y cuando algo no es transparente o es tan opaco y no hay tanto secretismo, siempre genera sospechas, ¿vale? Como decía también Carlos. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía porque lo poco que nos vamos enterando, para variar, igual que con los papeles de Panamá, ha sido gracias a las filtraciones a la prensa, porque, como ha dicho Fernando, la gente que ha entrado a eso, que es un búnker, un búnker donde estaba prohibido entrar con bolígrafos, evidentemente mucho menos, era utilizar... Estaba prohibido entrar con memoria. Sí, era el único recurso. Todo lo que usted lee aquí lo tiene que olvidar una vez que salga. Utilizar tu memoria únicamente y era la única herramienta, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es totalmente opaco y totalmente antidemocrático. Y aunque la gente, de lo poco que nos hemos podido enterar por las filtraciones a la prensa, yo creo que en pocas palabras lo podemos definir efectivamente como un caballo de Troya. Es decir, el gobierno de Estados Unidos y las grandes corporaciones de Estados Unidos, las grandes empresas, lo que nos están vendiendo es que este acuerdo va a ser como el antídoto definitivo contra la crisis. Que generaron ellos, por cierto. Efectivamente, que hay que recordar que vino de allí y que, sin embargo, lo que de alguna manera parece indicar, porque insisto, no conocemos todo el contenido de esos documentos, lo que parece indicar es que lo que está ocultando es una pérdida brutal de derechos sin precedentes. Derechos laborales, todo lo que estáis comentando respecto a los alimentos y a nosotros nos preocupan no solo las formas, como tú decías, en cómo se está llevando esto, porque si realmente es tan bueno como algunos defienden, porque no se presenta abiertamente. Algo hay que esconder ahí. Algo hay que esconder cuando, incluso, si se llegara a probar, parece ser que durante cinco años no se puede hablar del contenido de ese tratado. No sé, es sorprendente. Lo que sí que parece que puede afectar, o sea, nos preocupan las formas y en lo que esto puede afectar, es no solo al control de ciertos productos alimentarios, que yo creo que efectivamente Estados Unidos tiene mucho que aprender de Europa en ese sentido, sino que van a aumentar los recortes en los derechos laborales, porque hay que recordar que en Estados Unidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo no se aplican. No se aplican. Va a ser que aquí sí. este convenio va a hacer que tengamos que cambiar nuestras políticas, porque entonces no es un convenio de libre mercado, es un convenio de política, de política común. Es que es como muy raro, es decir, no, no, yo le voy a cambiar a usted producto. Quiero libre mercado, pero usted tiene que llevar mis políticas. Entonces presentes usted a las elecciones también. Todo apunta, todo apunta, Chema, insisto, aunque hay mucho secretismo, todo apunta a que efectivamente hay una pérdida de la soberanía nacional. Fíjate que lo que han contado algunos puede suponer una pérdida de la soberanía nacional. Algunos lo que han explicado o lo que dicen que hay en esos documentos es que pueden incluso, ante sentencias de los tribunales españoles, pueden incluso montar una especie de consorcio y decir que no están de acuerdo. O puede venir Estados Unidos y decir que los servicios públicos que se ofrecen en sanidad, en educación, en bienestar social, son servicios que hacen competencia a las empresas y que por tanto son competencias del leal. Pero ¿de qué estamos hablando? O podemos encontrarnos con que los pimientos de Padrón o el vino de Valdepeñas o cualquier denominación de origen se está haciendo en un país europeo y se está vendiendo como queso manchego, vino o pimientos de Padrón aquí. Bueno, yo insisto. Eso está pasando con Italia, con el aceite de la Unión Europea. Vale, pero esto es abrir mucho más, Carlos. Esto es abrir mucho más. Y lo único... A riesgo de que me llame la atención el moderador, cuando has hablado de caballo de Troya, cuando has hablado de lo que podría suponer esto, que al final sí es tan bueno, pero sin embargo no sabemos toda la verdad y al final podría terminar en un recorte de derechos para los ciudadanos, se me ha venido a la cabeza Podemos. Ese caballo de Troya, algo que es tan bueno, algo que es un cambio, algo que tenemos experiencias un poquito más abajo de Estados Unidos, concretamente en Venezuela, que podemos sospechar, que tenemos ciertas sospechas. De verdad, parecía una definición perfecta del partido político Podemos. De verdad, raro era que no sacaras Venezuela. Yo te pido que igual hablemos de cosas serias, como es esto, que nos puede suponer una pérdida de derechos en muchos sentidos y que, bueno, si quieres hablar de Venezuela, habla de Venezuela. Yo hablo de cosas que afectan a los castellanos manchegos y que supongo que no les hará ninguna gracia que se toque sus denominaciones de origen. Si tú quieres hablar de Venezuela o de Irán, adelante. Yo creo que es más serio que hablemos de España y que hablemos de los castellanos manchegos. A mí, desde luego, no me hace mucha gracia. Simplemente decirle que, claro, no me extraña que Guadalupe, o en este caso el Partido Socialista, vuelvo a hacer hincapié en sus incoherencias. O sea, que nos está diciendo que no parece que esto sea muy bueno, pero hay votado a favor junto con el Partido Popular. Eso tendré que explicarlo. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. No hay nada. Y tú más. Y tú más. En Europa sí. Y tú más. ¿Por qué? Tú más. Tú, 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 tú. Nos vamos. Nos vamos, señores. Hablaremos del TTI más adelante. TTI, TTI. Lo estudiaremos. TTI, sí. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo y a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, yo creo que en un mundo no deberían existir fronteras ni para acoger a personas ni para intercambiar alimentos. Pero eso sí, hay alimentos cuidados, bien tratados, como hacemos en Castilla-La Mancha, que merecen también una valoración, una denominación y que se sepa cómo se elaboran y cómo se consumen. Cosa que los norteamericanos cada vez valoran más, que no son tontos. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Lupe, gracias Fernando, gracias Carlos, gracias José Luis. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hoy hemos venido muy acelerados y nos vamos igual de acelerados. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, sean lo más felices que puedan. Por favor, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!